Vamos, vamos chat, a ver este videito, las mejores rimas de FMS Perú 2022 y saludos al buen Jera, que se ha suscrito, saludos Inge, espero verlo con todo en la siguiente jornada y yo espero verte a ti en una de ellas, un abrazo mi estimado Jera, entonces vamos a ver esto que es las mejores rimas de FMS Perú 2022, si es la jornada 5A, si es la jornada 5 o NER, ya no se en que jornada estamos, ya no se en que mundo vivo, ya no se donde estoy, este, gracias mamá por todo lo que me diste, vamos a morir, bueno, vamos allá, vamos allá, para la gente que vea esto en YouTube, no olvides suscribirse, dejar su like, su comentario, quedamos camino por lograrlo 100K, todavía nos falta un chingo, pero vamos en camino, ahí vamos a encaminar, venga de ahí, venga de ahí, vamos allá, antes de que se nos haga más tarde, y vamos a pegarle duro contra el muro a la vez dámelo mamá tiempo, 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 este es el minuto mítico de Jota, si es este, para prestarle toda la atención del mundo mundial, es este, si es, vale, 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 venga, atención, yo estoy rapeando, porque soy de acero, me tira preparada, pero yo soy un guerrero, vengo a cortarle la cabeza de raperos, no gana la batalla, si en que la pista interfiere, oh, sí, ya estoy cansado de estos voceros, cuando yo rapeaba en la calle, ellos nunca estuvieron, yeah, porque Diego estudió para ingeniero, se aseguró por si el freestyle no le daba dinero, ¿qué? Diego estudió para ingeniero, se aseguró por si el freestyle no le daba dinero, Facts, 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 Que ellos me dan la razón, los que saben me darán la razón, mientras que él estaba en un puto salón, yo estaba en la calle haciendo el freestyle profesión. ¿Entiendes? A Kevisaki es un hermano, la misma marca que me buscó el enano, recuerdas me dijeron 1500 te pagamos, tú aceptaste una oferta que nosotros rechazamos. A la que dijimos que no, aceptaste un mundo mereciéndote dos, porque no sabes cuál es tu valor, eso pasa si era el rapperito de cartón, a tu salón, saca tu cuaderno, te doy educación, no soy tu maestro, tu religión, hijo de puta, váyase de dirección. Nada, es que cuando Jota enfila y enfoca su rapeo hacia el ataque, güey, nada, güey, es otra cosa, güey. Por ejemplo, porque ha pasado que vemos lo que sucedió, por ejemplo, en la FMS Internacional, que veíamos a Jota como que sí, tiraba freestyle, tiraba muy buen rapeo, pero para el rollo batalla faltaba ese como conectar al rival, ¿no? O sea, no decimos con un doble sentido, con algo ingenioso, sino con un ataque, o sea, concluir con algo ese rapeo que estaba armando, y este minuto es la prueba de que si lo logra, se puede sacar el chorizo. Y todos comen chorizo, ¿cómo no? No se hagan pendejo. Todos comen chorizo, y chorizo les van a dar. Te mató y dije, no, 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 porque yo empecé a rapear y a hacer freestyle en el 2009, me parece, o poquito antes. Así que yo estaba estudiando mientras hacía aquel rap, mientras hacía aquel freestyle. Así que yo estaba estudiando. Te p***, mira loco, la vida es notoria, y también te voy a enseñar trayectoria. Loco, yo estoy haciendo historia, no me ganas ni siquiera robándome la victoria. ¡Correo! Yo te obligo. Me llaman c***, es que va. Me llaman c***, tú no me ganas ni gracias a tu marido. Me siento como Dexter, experimento contigo. ¡Manzan! ¿Qué te pasa, mano? Tú sabes que en esta m*** yo te tengo en mis manos. ¡Sí! Miren la manzana que tengo en mi mano. ¡Sí! He dicho, miren la manzana, no el gusano. ¡Yo! Buenas rimas, las empleo en esta tarima. ¡Sí! Responde raro, como simi simi. Pronóstico equivocado, como hallín. ¡Si ella crees! ¡Ay, el negro de esa batalla! ¡Más droga que diablo! ¡Y estoy haciendo la vida a cuadros! ¡Te pongo los cuartos como al diablo! ¡Última! ¡Se ganó batalla! ¡Loco, el negro se raya! ¡Te persinas, ¿por qué no te callas? ¡Sí! ¡Te pongo una zona en vez de medalla! ¡Sí! ¡Ay, ese día estaba finísimo el negro. ¡Sí! Todo le salía, güey. ¡Aquí a ti, lo veo ahí solo tiene! O sea, el vato, todo le salía ese día. El vato iba a cagar al baño, güey. Y le salía todo así de una. Así, nada más se sentado y... Disculpen, disculpen. Este bro es el letras. El que la esposa estaba diciendo... ¿Cuál era el equi...? Perdón. No me quiero equivocar. ¡Sí! ¡Si! ¡Sí! ¡Sí! Dejé mi manifiesto y habla de Quesada. Porque esta chiquilla tuitea hasta cuando caga y cuando come quesadillas. ¡Hunibor! ¿A quién le interesa tu miserable vida? ¡Yeah! Basta con que estés en la movida. ¡Yes! A mí no me interesa tu vida. Así que de las redes me eliminas y me olvidas. ¡Sí! Bueno, bueno, bueno. Bastante particular, ¿eh? Para que tengan algún pensamiento para matar a ese y que todos lo ejecuten. Los minutos de Jay parecen políticos cuando discuten. ¿Por qué? Porque hacen propuestas como mierda, pero ninguna las cumple. A lo que se kill chupe, no creo que se inmute. Este rapero no sabe batear, parece que un bebolista sin bullpen. Yo no he estas estupideces, la verdad no se disculpen. ¡Yeah! Hoy deciden desde la tabla como Zig Luthor y Messi. Hoy te cachan como Kardashian y yo soy Jay-Z. Sí, AC, AC, mano, está crazy. Yo tan neutro, tú tan crazy. Yo tan Coca-Cola, tú tan pexy. ¿Qué va a hacer, Tim? Tú preparadas y sus escritas de pencil. Este maldito Enzi. Rima a su jugada perfecta de Van Persi. Patada y ballesta de Van Helsi. ¡Yoooo! Juntos no se aprovecha, tan solamente me lanza la flecha. Esto es Hatchon, esto es Hatchon. Pero para la mente de los frutos que se aprovecha. ¡Yoooo! Lo culpen a Jay, que se la preparó para toda fecha. ¡Sí! Ahora tiene… Es raro cuando acusa. Se me hace un mal hilo argumental. Ahorita que lo pienso porque ya vi esa batalla y no lo había pensado. Se me hace un mal hilo argumental decirle a tu rival que se las prepara y luego hacer lo mismo que tu rival. Sacas. Aprovecha. ¡Yoooo! Lo culpen a Jay, que se la preparó para toda fecha. ¡Sí! Ahora tiene que hacer la get-toda, pues si no va a levantar sospechas. ¡Sí! Se le acuerda que se la prepara el que tiene talento. ¡Yoooo! ¿Cómo se le gana con freestyle el que practique sus argumentos? ¡Yoooo! Tu último tema te hizo salir del espacio y del tiempo. ¡Sí! No supo cantar afuera. No supo cantar adentro. ¡Una más, una más, una más! O no lo conocen, devócenlo. ¡Este siempre gócenlo! ¡Este es 12 de 12, no! ¡Yoooo! Cualquiera puede quehacer esa huevada. ¡Pero lo conocen, no! ¡Pero no conocen mi flow! ¡Esta es una bala de Go San Ro! ¡Yoooo! Muy buen minuto, güey. Sobre todo el principio está muy verga, güey. ¡Yepa la puerta de 3, 2, 1! Pero sí, o sea, se me hizo como que Jayce pudo haberse agarrado de ahí, pero pues yo tampoco me di cuenta cuando la di por primera vez. Hasta ahorita que lo pensé, güey. ¡Esto me lo gozo, mano, por eso que dice que es hermoso! Habla de Lauris, Jair, ¿quién vino de rojo? Por eso que tengo más rata, lo voy a matar al pata, es una entrega inmediata. Porque ya ha ganado KIA, si me iban a bajar, solo era chismosería. Lastimosamente yo tengo una construcción que sale para arriba a pesar de obstrucción. Mano, esa es otra historia, ahora él es Villagrán, Jayce tiene revocatoria. Por eso vengo sobre el track, tengo una corteza y cortesía de Cortazar. Este es un baboso, asqueroso. Porque viendo su nivel, eres un patito que rapea su habitel. Yo tengo más de un fundido de oro y lo mejoro, y dejo a Joro confundido. Porque tengo más de un bloque, o la GCR, te entrego otro choque. Con eso que yo te deprimo, un tarado tarareando contra este Tarantino. Porque tú eres un tarado, si te dejo desangrado, estás purificado. Esa de Tarantino, esto es muy verga. Reggae, electro rap, no metal. Lo que está pasando a KIA me parece un poco triste. Es demasiado bueno y está hasta el fondo de la tabla. Vale, último KIA. A tu elección, hermano. ¿Cuál quieres? Quiero haber un drill. Un drill. ¡Tres, dos, uno, tres! Voy a sacarle la espina, voy a sacarle la espina como yo lo quiero. Una marca que está metida que yo me meto en el juego. Yes. Hermano, yo voy a rapear porque yo tenía un puto sueño. Por esos sueños que tenía ese rojito desde pequeño. Que salía pa' la calle y metía mano, roba pa' celulares. Que salía pa' la calle y toda la gente eso sí lo sabe. Que cuando quería ganar algo me metía en cabe. Pero tuve que subir para arriba para yo mirar los iguales. Tuve que estar parado rapeando en el rango. Esos me preguntan, yo digo, ¿cuándo? ¿Vos por qué pierdes? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa? Hasta cuando pierdo, estoy ganando. Estoy sumando, estoy sumando. Sí. Pero de siempre no, de vez en cuando. Yeah. Estoy sumando, estoy sumando. Sí. Me paso por huevos tu tricampeonato. Una más. Y yo te mato, y yo te mato. Sigue. Ey, hermano, te juro que lo saco. Todos sabemos que hay tricampeonato. Sí. Si yo le gano en mi casa, ya tendría más cuatro. Una más, una más, una más. Ey, hermano, te juro que lo hago corta. A mí gusta la gente que me apoya y también que a esto les importa. Muy bien, te macho. Toda la gente que me alza la mano y que lo soporta. Yo ya soy un campeón pa' mi viejita y el resto ya a mí no me importa. A mí no me importa, la votación de cuatro huevones que digan que mi carrera ha sido corta. Tiempo, Roy. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Cierra la boca, maricón. Te falta don y sensación. Tú nunca tendrás esta condición. Cierra la boca, no tiene ni estilo ni don. Ay, yo viajé en bus. Tú viajás. ¿Qué tipo de beat le pusieron al... Al B-High? En avión. Antes viajábamos en una caja de panetón. Tonto, tanto, que te mando pa'l el lodo. Quiere ganarme ni en él y sin ni en el jar en ningún modo. Rapero, te jodo, ganar es mi trabajo, que trabajan mal todos. Gordo, yo le gané a Menac. Sí, sí. ¿Y qué me espera con una ternerita bonita, chiquita? Da pena. Da pena. Se cree el mejor de la escena. Una sola rima tuya debería considerarse obscena. Sí, sí. Mamón no tiene ni don. Habla de la ex en la condición. Mi ex es la novia de tu amigo huevón. No mide ni pa' hablar en su condición. Cierra. Ahora Lyssen te va a meter un cachetador. Llorón. Llorón. Llorón es su amigo. Y Llorón descendió. Llorón con tu amigo Kio en el quejón. ¿Quiénes son? El trío de la depresión. ¡No, chiquita, maldito! ¡Maldito! Es un chiste. Hijo de puta, no es ni real ni perdiste. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Letras ascendiste! ¡Pero solo es la prueba! ¡Luego hay que suscribirse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué chucha! ¿Quién es? Hola, en tu memoria. Tú tranquilo, no mentiraré tu historia. ¡Ja, ja, ja! Te gano y te mando a dormir temprano. Así me llamo. El water polo. Le meto la cabeza al water al chivolo. ¡Ja, ja! Le gano con todos los protocolos. Abre latas, el negro se abre solo. ¡Oh, ja! Se le estapa como una actriz. Te corto la cara. Oye, qué rara cicatriz. ¡Sí! Puto baboso. ¡Por falta de afecto, vino defectuoso! ¡Sí! Puto tarado. Te di el examen y salió reprobado. ¡Yeah! Rellena como force. ¿Entendiste, Clave Morse? ¡Ah! ¡Eso es verdad! Me como el pavo de la Navidad. ¡Yeah! Esta rima la repito. Ojos de tigre, mirada de cabrito. ¡Oh, limón negro! Yo soy un maldito. Hoy los tubos te lo quito. ¡Sí! La grasa se come muy rico. Yo al pollo le estoy cerrando el pico. ¡Ok! A ver, a Necro Duane, ¿verdad? Sabe que no tiene calidad. Lojo está, no calidad. Sabe que le meto con todo el rap. Tengo serie y seriedad. Y ahora ves mi edad. Antes era bueno, me gana la maldad. Antes era bueno, me gana la maldad. Ey, ese breaking fue bad. No sé cómo le metiste, pero tú sabes que ha llegado el estilo. Sí, sí. Pasan cosas extrañas cada vez que yo pongo mi voz en el beat. ¡Yeah! Pasan cosas extrañas como que los humanos empiezan a morir. ¿Por qué? Pasan cosas extrañas. Stranger Things. ¡Ah! Lo muevo. Esta vez que ahora que lo cose, está moviendo 10 con 10, le muevo la mente, soy 11. ¡Uh! Si no lo saben hacer, le entendió Jace. ¡Yeah! Voy a hacer taxidermia. Es botel bait. ¡Vas últimas! Ahora mismo soy barrio baracus. ¡Sí, sí! Un negro musculoso, si me molesta, le saco la cunga. ¡Yes, sí! Porque lo tuyo es absurdo y punto. ¡Yeah! Estás como vieja de loco murdo. ¡Sí, eh! O sea que no veo muchas series, pero nomás entendí la de esto. Y es lindo. ¡Yeah! ¡Sí! ¿Sabes qué es lo que te pasa? ¡Sí! Obviamente yo duermo, y eso es desde mi casa. Perú cumplió un sueño cuando yo gané en la plaza. ¡Sí! ¡Ah, Lolo! Tú hiciste ignorante cuando dice que tú tienes un estilo más constante. ¡Sí! ¡Ah! Kian dice que es grande, que es ignorante. Una cama de dos plazas no hace tus sueños más grandes. ¡Oh! ¡Lo siento con lo que hay! ¡Oh! ¡Oh! Y ahora me quiere imitar con la forma que yo también le he ganado. ¡Miren cómo está! Ya gané esta por sentado. ¡Sí, eh! Díganle bye-bye. Bye-bye. Chao, Kian. Díganle bye-bye. ¡Vai-bye! Habla con esto, Zayair. Fijo que es un post-life que se siente que mi cara transmita más que tu freestyle. ¡Sí, eh! ¡Jugá! Hablaba de lo que sos tonta. ¡Gale! Porque yo soy Wong y eso es lo que más se nota. ¡Yeah! Por eso como soy Wong ¿qué le pasa a este idiota? ¡Eh! En supermercado por mis barras se va en una bolsa. ¡Dieeeeen! ¡Dieeeeen! ¡Po! Esa es la de la cama, güey. Se la aplicó muy chido, la verdad. ¿Cómo fluyes? Ponte el reto de fluir en cualquier base. Ponme drill, amigo. Ponme drill. ¿Quieres un drill? ¡Uy, mano! Ya. Los drill, los drill. Venga acá, papi. Los drill, los drill. El reto del día, ¿no? ¡Báilalo! Todos queremos drill drill. ¡Báilalo! ¡Chavo flow, eso! ¡Chavo flow, eso! ¡Chavo flow, güey! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sí! 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 Compra mi en subasta Este quiere hacer lo que yo estoy haciendo Pero es un flow rasta Porque todo lo que hace es debido a las ilucinaciones De la pasta Ay, 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 Jotita Ay, a qué te dedicas Ay, porque en tu casa hay muchas visitas Ay, ay, tú no mueves De la rica Ay, tú solo la mueves, mano Diego la fabrica Que lo que hay Estando freestyle right No listo estoy en un live Tú me ves y me das un live Sabes que soy lo mejor que hay Y ahora no, que yo soy MVP No, pues recuerda, yo soy Diego en sí Y a Jot en sí Tú dices que no Cabeza que sí Una más, una más, una más Mueve la cabeza Lanzo ritmo con esta bestia Cuando Diego sigue en la promesa Que lo que besa Mano, me interesa Lo triste es que tenga poco conocimiento Y a pesar de eso le pesa A veces como que es raro Porque siento que quieren agarrar el drill Como si fuera, o sea, a puro doble tempo Así como que Por eso me gustó mucho Como era asesino ¿Qué se llama? Cállate en la boca Ahora sí te vas por perra Vida a representar a toda esta tierra Me ganas hablando puleras Yo me lo esperaba Batallaba con New Era Como dijo Hadou en la acera Un cambio le doy vida a tu carrera Yo no quiero con B-Hi Yo quiero con New Era No cambies tu nombre Para tapar la mierda que eras ¡Ooooh! Esa mierda es así Yo vine aquí porque quiero competir Kian Lee seguió el trío de la depresión Tú y GCR, el dúo de la corrupción ¡Sí! Ya estamos desde el pincho No se linchen, pero yo relincho Este es un novato Ahí tienes otras letras En su bolsillo Yo encuentro otro gato ¡Ooooh! ¡Ya recucha de su madre! Este lo mato No hay nadie que me pare Mi debut en la liga Y para ti, pobre hijo de puta Tu debut inespedida ¡Sí! Últimas letras Una más ¡Bien! No vienes de lo que yo soy capaz B-Hi nunca se aproxima Seguro que lo mando para el Rima ¡Bien! Oye, bien, este le trae Bien puesto, sin miedo Es el duro, bien plantado Por ir en tu vida Por ir en tu camping Y gastar el casting de tu vida No me gusta hacer el campo Esto es más acción Es un campo de concentración En plena concentración ¡Dale! Distinto a lo que tú haces ¡Mmm! Payaso Esto es rap Y yo marco el paso Unos sueñan pa'l éxito Otros sueñan el fracaso Él tiene una buena almohada Con sus plumitas de ganso Millonario Millonario Futuro asegurado con salario ¡Millonario! Millonario ¿Qué has hecho tú por ti mismo Para salir de tu barrio? ¡Ahhh! Ya no hay opción Línea 1 Por mi razón Línea 1 Línea 2 Por satisfacción Soy Van Gogh Te espero en la quinta estación ¡Ahhh! Él es rico de cuna Yo era un pescador Pobre en la laguna ¡Yeah! ¡Bienvenido a tu cuna! Aquí no hay mecedora Pero si puede ver la luna ¡Ultima! ¡Bienvenido a lo que haces tú! ¡Qué estupidez! Yo me paro de cabeza Tú lo sabes Yo lo sé ¡A él me le paré de cabeza! ¡Y eso lo sé! ¡Pero a ti te voy a hacer Que el mundo quede en tus pies! ¡Ok! Se la mató con la mano arriba ¡Ey ya! Fíjate que sea lo que sea También se tendría que hablar De que este es un muy buen easy Por parte de Blacko Y que hacen cosas muy locas También aquí Pero de eso no se dice nada ¡A la puerta de 3, 2, 1, go! ¡Gol! ¡Pero que le faltaba un poco la voz Pero dijo que todavía puede con el de Cross Y lo entiendo Entiendo ustedes, señor La caperucita grita frente al Lobo Feroz ¿Se me entiende? Yo pregunto o no Si no que rapeé Y entonces me cayó yo Él me dijo que yo era un robot No sé cómo demostrarle Que sí tengo corazón ¡Gol! ¡No me quede callado! Parado yo me encuentro No me encontraré sentado ¡Gol! Hasta con el beat apagado Yo no quería Pero estoy endemoniado ¡Sí! Yo soy demonito aquí al pasado Se ha salido la bestia de humano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, puto tarado? El diablito chiquito Ahora se encuentra asustado ¡Gol! Me acompaña el ritmo Se le ha acojado ¿Qué pasó, Cristo? ¿Qué te ha pasado? Porque ahora gritas ¿Y qué está pasado? Gritas por fuera Tu pensamiento se encuentra callado ¡Gol! ¡Gol, Miguel! Te has callado demasiado Te has callado demasiado Este enanito Aunque se ponga cuernos Por cómo me habla Aún es un niñito tierno ¡Una más, última, última! Y te vas, y te vas Y te vas, y te vas ¡Gol! A tu gente le contarás Que a partir de hoy Hago un nuevo sheriff en tu ciudad ¡Gol! ¡Vamos en el aire! ¡Ey! ¡Gol! Te dejas todo ahí, güey Qué grande, qué grande, ¿no? Pues esas fueron las mejores rimas De FMS Perú De la jornada 5 Me gustó, ¿eh? Me gustó Está muy loco este pedo Está muy loco este pedo Fui feliz Fui feliz Por un momento en mi vida Muchísimas gracias a la gente Que vio este video Acá en YouTube Nos vemos Suscríbanse Deja tu like Comenta, ya sabes No te dejes de suscribir Entonces ¡Cucú! Y acá nos vemos, ¿vale? Thank you